Las rebajas de verano han dado el pistoletazo de salida este viernes 25 de junio marcadas por una pandemia que ya comienza a apaciguarse. Se espera que las ventas, que ya se han incrementado en los últimos meses tras la crisis de coronavirus, sigan creciendo gracias a descuentos de hasta un 50%. Bueno, pues he comprado para mí un bikini y para mis hijos unas camisetas. Las estuvimos mirando ayer por ver un poco también las tallas y esta mañana, bueno, pues hemos dicho vamos a primerita hora a ver si todavía quedan tallas, que eso es importante. Pues me acabo de dar cuenta que estaban las rebajas, venimos de fuera y no me había enterado de que estaban las rebajas ya, así que sí, aprovecharé y miraré algo. Sí, algún bikini, pero me da igual que sea de rebajas, que no, estoy mirando un poquito a ver qué me interesa. Para mi marido pantalones porque es un reacio a comprarse ropa y lo he convencido. Las rebajas también han llegado ya al comercio electrónico, donde se espera que la cifra de ventas alcance el 20%. Ahora también tenemos mucha importancia con el comercio electrónico, de hecho nuestras rebajas en la web y en la app del Corte Inglés han empezado hoy a las 10 de la noche y físicamente en tienda empiezan hoy por la mañana a las 10 de la mañana. Entonces muchos clientes han podido comprar online, vienen aquí a recogerlo o miran aquí, lo compran en casa, se lo enviamos a casa. Ahora hay muchísimas opciones de compra para las rebajas y en general. Los productos más demandados de estas rebajas van a ser los artículos de verano, especialmente aquellos que sirven para hacer la maleta e irse de vacaciones, como por ejemplo accesorios y moda de baño. También los artículos de deporte al aire libre y los muebles de exterior para el hogar se encuentran entre los más demandados, así que todo aquel que quiera aprovechar las rebajas tendrá hasta el día 31 de agosto para hacer sus compras.